En caballeros, el handicap de 0 a 9, el ganador fue San Millán Roberto con 67 golpes. Luego sigue Sebastián Gallina con 68 y en tercer lugar Facundo Bollioni con 68 golpes. En caballeros, el handicap de 10 a 16, resultó ganador Bubi Chiván con 65 golpes. En segundo puesto se encuentra Melian Ebelio con 68 golpes y en tercer lugar Osvaldo Dani Noales que quedó en el tercer lugar con 69 unidades. En caballeros, handicap de 17 a 24, el ganador fue Gutiérrez Augusto con 66 golpes. En segundo lugar Iván Martínez también con 66 golpes y en tercer lugar Martín Benier con 68 golpes. En caballeros, el handicap de 25 a 36, primero quedó Bomaro Pedro con 72 golpes. En segundo puesto Miguel Ángel Escudero con 76 puestos y en tercer lugar Alfarano Renato Adolfo con 77 golpes. Y por último las damas también se hicieron presentes en el jockey con un handicap de 0 a 36. La ganadora fue Ángela Martínez de Bambossi con 73 golpes. Luego en segundo puesto Cruz Carina con 81 golpes y en tercer lugar Betina Valle también con 81 golpes. Estos fueron los resultados entonces de los participantes de este torneo que después te digo la pasaron bárbaro. Festejaron entrega de premio, comieron asadito de por medio y festejaron el Día del Amigo. Completito, ¿eh? Completito para pasarla bien. Encima el clima ayudó, ha sido un fin de semana extraordinario. Así que linda jornada le tocó a los amigos del Jockey Club en la organización de este torneo denominado Día del Amigo.